Y a través del espectáculo de Felicitas Ramos ¡Rescatemos valores! Amistad, respeto, cariño, colectividad Y así será más grande nuestro Perú Cuando estoy lejos de ti Solo pienso en tu amor Cuando estoy lejos de ti Solo pienso en tu amor Hay noches que ya no duermo Solo pienso en tu amor Hay noches que ya no duermo Necesito tu presencia Para mis amigos de siempre ¡Gabino Guamán! ¡Yerenita Guayas! ¡Qué dices, Granis Guamán! Mis penas me están consumiendo Mi tristeza me hace llorar Mis penas me están consumiendo Mi tristeza me hace llorar Amorcito, ven a mis brazos Solo pienso en tu amor Pachas, si no ven a mis brazos Necesito tu cariño Día y noche pienso en ti No comprendo lo que tengo Pachas, si no ven a mis brazos Necesito de tus besos Día y noche pienso en ti No comprendo lo que tengo Ven ya, vete y no ven a mis brazos Necesito de tus besos ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Se baila, se goza! Para ti, Juan Gallo Violeta Tomás ¡Vamos, Jorge, vamos! ¡Pica, pica! Y con cariño Para Edgar Fortunato Felipe Sánchez Siempre con armonía ¡Y nos vamos a hacer repasco! ¡Wilmer Lavaro! ¡Guillermo Silva! ¡Guillermo Silva! ¡Daniel Santos Apolinario! ¡Feliz! 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 ¡Que suenen las palmas arriba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Y quiénes van ganando los hombres a las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Y los varones? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Y no pueden perder! ¡Y tampoco pueden perder! ¡Abusivas! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Felic! 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 ¡Ese aplauso! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí!